A ver, ¿puedo mirar un poco? ¡No! Estos son muchas chicas. ¡Nada! ¡No puedo mirarlo! ¡No! ¡Yo azul! ¿Yo azul? ¡Sí! ¡Pero pene azul! ¿Porque soy chico? ¡Sí! ¡Ahora no me pongo pene tú! ¡Yo no pongo pene tú! ¡Pero pene chico! Luego tú lo negocias con ella. Me quedo en pie y le doy el desayuno. Está haciendo mimitas con su padre. ¡Muy amor! ¡Yo también! ¡Buenos días! ¡Ay madre! ¡Yo también despierto! ¡Adiós! Tenemos una nueva incorporación a los desayunos. ¿Qué otra cosa quieres? ¿Qué otra cosa quieres? ¡Eso! ¡Ah! ¡Los cereales! ¿Quieres cereales, tesoro? ¡Yo no! ¡Puede ser! ¡Melón! ¿Melón? ¡Sandía! ¡Malde! ¿Sandía quieres? Venga, os voy a poner sandía. ¿Vas a hacer un piso a ti y Laya? ¡Oh, sí! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! Así que vamos a poner desayunos. Espérala ya que sacaremos la mesa y desayunamos todos juntitos. ¡Malde! Laya, lápiz. ¡Mamá! ¡Mamá, la noche! ¡Mamá, hace calor! ¿Has pasado calor a la noche? ¡Sí! Nos he pasado ahora mucho frío para venir aquí. Venía en la moto congeladita, hecha un churrito. ¿Vaña en la banqueta? ¡Ay, mi vida! ¿Tenías ganas de venir a la mamá? ¿Sí? ¿Le echas ganas de venir a la mamá por la noche? ¡Sí! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Ay, madre! ¡Ay, Maki! ¡Ay! ¿Qué te parece, Aymar? Pues dos. Dos mimositas. ¡Una! ¡Neletas! ¡Mira, pecas! ¡Ya lo sé! Son pepitas. ¡Mira! 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 ¿Cuántas pepitas? No, las pepitas no pasa nada, se comen. Excepto estas negras que son más gorditas, ahora estos se comen. Vamos a partir un trocitos pequeños. Sí. ¿Qué tal la sandía? ¡Mira! 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 ¿Está rica irá a ti? ¿Buena y mal? Sí. Sí. Aquí tengo haciéndose unas tostadas. Trabaja. Trabaja. ¿Mira que las tostadas con mantequilla y mermelada para todos? Sí, pero yo solo de lindiquilla. Como le gusta grabar a mi chico Yo aquí tengo Mis tostadas Mi leche y a ver la sandía Que tal está Muy buena Un montón de tostadas A ver que me llevo vuestros Más arena Terminad de la leche y la ya A ver cuando te has bebido ¿Te queda mucha? ¿Qué tal esa boca? A ver, échame el aliento Ahora sí Dientes profident Estupendo Este niño está bien limpito ¿Tú ya te has lavado los dientes? ¿Eh? A ver Te tienes que limpiar un poquito Que tienes pasta Y ahora queda nada más Irati por lavarse los dientes ¿Ves? Mamá, no puedo coger Nice Venga Muy bien Mamá, yo hace uno picnic No, hola, no Ya estamos con los picnic Madre con los picnic Hola Hola la mamucha Todas las patas pica ¿Te pica? ¿Unas pupitas de la piel? Sí Pero ya se te están curando bastante No, mira Todavía seguimos así, así Con la dermatitis Irati Ay madre Ay, muy bien Y esas también Y las de arriba también Estos niños se tienen que lavar bien bien los dientes ¿Verdad, tesoro? Pero A tú Los dientes, no el pelo Gracias A tú, mamá Ay Se me ha manchado el pelo Vamos a ver si este niño ya se va despertando Hola, tesoro Ay, ay, ay Jule Jule Lule, tú mucho menos a mamá ¿Le ha echado mucho de menos a la mamá este chico? Sí Hola, mi vida Hola, tesorito bonito Hola Hola, Jule Hola Hola, mamá Uy, es que se nos va la cámara Sí ¿Laya y yo también le despertamos, Laya? Sí ¿Cómo le decimos? Lule Hola, Jule Hola, Lule Ay, qué bonito es Es mucho chiquitín Es muy chiquitín, ¿verdad? Ay 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 Amá, unas veces y no le da el pelo Te coge a ti también el pelo A mí también, a mí Muchas veces Y vas a tesoro Qué buen despertar Amá, te voy a sacar a Lule ¿Le sacamos a Lule Y le damos un bibi? Sí Venga Lule Arriba a todos Aquí, sí Amá, ya estoy en la calle ¿Quieres desayunar, Lule? En la calle Ahora no vamos a ir a la calle Tiene que desayunar Lule ¿Qué te parece tú? Vamos a salir Vamos a ir a la calle Sí Vamos a ir a la calle Vamos a ir a la calle A ver, Ana pone ¿Pone azul? No ¿Aquí? En mi camiseta no pone azul Pero Ana pone aquí Pues la marca ¿Aquí? Adivinalo Y si no No Salta, salta, salta Salta Mamá Ana, yo tengo un bibis Sí, tú también tomas un bibis Pero ya eres grande Sí Ana, yo bebé Claro ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí, sí? Me comabas de la teta de mi mamá Machi Sí, era machi Ay, qué rico Tú quieres darme el bibis Sí Hola Mamá. Mamá. Hola. No, no, Guita, Lule. ¿Qué pasa, vaca? Vaca. ¿Qué pasa a todos lados? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, tesoro. Ay, sí. Ay, sí. Limpito, mi bebé. ¿Qué? 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 ¡Achiciciu! ¡Uy! ¡Qué guapo este! ¡Pure patatas! 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 ¡Mamá! ¡Súper! ¡Au! ¡La boca, la boca! ¡La lengua! ¡Pues un poco la lengua! Poner Poner un nuevo pie Vamos a hacer un buen día Croqueta, eres una croquetilla, como te volteas ya, te has peinado tesoro, a ver estás muy guapa así, te lo regaló la machi, sí mamá voy a casa, yo te he venido a casa aún me siento fatal por no haberte ayudado cuando lanzaste tu señal sí, perdón yo lo siento mucho me siento horrible ay Mar como le cuida los dos viendo la tele me voy, que si no te pones nervioso y todavía tengo que terminar de barrer y probar los cacharros del desayuno maquilla limpia cocina también suelo, requete limpio este cuarto también ya hecho no le di pelé terminado ya, Ale chicos, ya podéis entrar a la habitación maquilla maquilla está terminando de prepararse el solito Lule a ver a ver a ver a ver a ver a ver venga vamos rapidito, que estas ya están como locas hola hola español 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 ¿es un cucharón? ¿como te ha usado su cucharón? Laya, deja eso Laya, déjalo ¿por qué es un puré de patatas? es un cucharón es un cucharón ¿por qué? hombre, pues para servir el puré de patatas coge una siratí trabajamos para ofrecerte precios bajos todos los días muy bien ¿quieres coger otro? venga, vamos tiene buena pinta esta carne a ver qué tal sale eso no vamos a comprarla ya otro día para tu cumpleaños ¿el pony va tomando el aire, tesoro? sí muy bien venga Aymar, ayudante vamos Aymar dirige el tráfico ¿cuál estoy aquí? me gusta mucho, sí porque desinfecta pero no lleva lejía para limpiar todo eso ala pues, al carro chicos toallita se atrapa polvo también mira sí, mira ese también cantaré juntos la canción de la tarde voy a dejar el carro venga, muy bien sí, un par de bolsas sí, funciona pruébalo, a ver fuerte dale fuerte ya tiene la ya su entretenimiento a ver la ya, dale qué chulo ese triciclo ¿tú quieres un triciclo como ese? tú tienes mucho morro que te han regalado esto después de la ducha como me deje secar al aire el pelo se me queda rizadoísimo una pena porque como no me se arregla del pelo ¿qué? ¿qué has dicho? no, nada luego lo vi, ¿eh? está grabado bueno, y esta es mi improvisación todo lo que puedo llegar a hacer con el pelo que no sea un moño una cola de caballo ¿qué está por aquí? ¿y gratis? jugando con... mira cómo le mira Julen ten cuidado, ¿eh? se vuelve loquito le estás mareando cacalao te reinventa el nombre del colacao muy bien, tesoro mira, na, ya no piso tú bueno, aquí tenemos ya la verdura cocinada ¿verdad? no, todavía le voy a hacer un sofrito de ajo un sofrito de ajo aquí está Irati jugando con Julen que le deja a Julen su pony a la mesa Daya, por supuesto ya está esperando en la mesa pacientemente ¿y la carne? ¿cómo vas a hacer la carne, mamá? a la plancha ¿a la plancha? ¿pero qué? yo quiero a bolosos Natalia aquí ven a bolosos tienes problemas con... ya lo has pillado Natalia aquí ven a bolosos ¿ahí ves los osos amorosos? sí, a bolosos ¿tú también? sí, los osos amorosos bueno, yo creo que a Julen le voy a preparar un vídeo a mamá ¿eh? ¿vale? ¿vale? chuleta de cerdo a la plancha luego le ponen un poquito de ajo y perejil que quería a Laya darle el vídeo ¿a que sí? porque dice que ya nunca le dan el vídeo y quería darle el vídeo es que ayer le dio a Aymar hoy le ha dado Irati y le tocaba a Laya el turno ¿a que sí? se pelean por su hermano todos preparados para comer Julen es el suertudo que ya ha comido y ahora viene la mamá falta tu plato sí está calentando sí está calentando ñam 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 que lo voy a hacer así solo y ya hola Julen hola Julen hola Julen ay que suerte bueno voy a empezar ya que van a acabar y yo no he empezado hola ¡Precioso mío! ¡Yay! ¡Uy! ¡Tiene ese pollo! ¿Estás grabando? Pues sí ¿Qué vais a comer de postre? ¡Eso! ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama esto? ¡Sandía! ¡Sandía! ¡Muy bien! ¡Sandía! ¿Qué es eso? ¡Mamá! ¿Qué me haces? ¡Yulén! ¡Que está muy buena! ¿Qué hace, mamá? ¿Le da sandía a Yulén? ¡Sí! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Come! ¡Ay, come! ¡Ay, mamá! ¡Que tienes todo el plato lleno! ¡No! ¡Luego frío! ¡Luego se queda frío! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Eso dice que esté frío! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Se me ha tragado! ¿Quieres otro tesoro? ¿Sí? ¡Sí! A ver, pues toma! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué tiene Yulén? ¡No! ¡Como los mayores! ¡Un trocito de sandía tiene Yulén! ¡No! 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 ¿O no quieres? ¿Tú qué crees, Irati? ¿Quiere o no quiere? A ver. ¿Sí quiere, Irati? ¡Sí, chiquititín! ¿Sí? ¿A ver? ¡Gracias! Uy, allá está fuera. ¡Sí, be parcelos! ¡Venga, es que no te he entrado! ¿Estás jugando con Amá, Yulén? ¿Qué pasa, Yolen? ¿Qué pasa? ¿Le vas a comer el hombro a la mamá? Sí, me hagas el gorrito ¿Sí? ¿Y sigues a la cámara? ¿Sí sigues a la cámara? ¿Sí sigues a la itá? Bichirrín ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos chocamos! ¡Toma el tesoro! ¡Que nos chocamos! ¡Mamá! ¿Qué le quiere su mamá un montón? ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Uy! ¡Ama que están dormidas! ¡Uy! Les entra la risa dormidas ¿Qué es un sueño de risa? Están soñando algo que les da la risa ¡Qué bueno! ¡Ay, a saltar! voy a saltar los dos chicos grandes de la casa bueno especialmente más disfrutando de la vida y las dos piquigüinas no sé no sé dónde están ir a ti la ya es que tengo sueño qué incómoda es esta cama qué incómoda es esta cama encima habla la cama por qué habla la camas hablan pero si era la ya y estos pies qué son estos pies otros pies qué son a ver julen vamos a ponerte en tu cunita julen julen quiere ir a su cunita no pero bueno no 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 sé yo no veo a nadie una cama dimba 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 pero yo sigo yendo a la cama hablar creo que la cama me está saludando tú qué opinas julen mira julen como te mira ¿Quién habla Julen? Una cama Una cama está hablando Bueno, pues yo me voy a tumbar en la cama Que yo ya tengo sueño, ¿eh? ¿Qué les apinas? ¿Como tú? Sí Hoy todas con colas de caballo Y a ti también, sí Que no vale conscientemente, pero muchas veces acabamos vistiéndonos y peinándonos igual ¡Hala, que la hacemos chulo! A verla ya La mano lleva lazo Pero está guapa la mano Sí Venga, nos vamos ya ¿Quién sabe Julen? ¿Y una en zapatos? No sé, ¿le ponemos zapatos? Sí Vale, ¿y lo podemos poner? ¿Y el zapato de Julen? Sí, ya la están poniendo Ahí está Creo que lo uno O sea, llevar zapatos, Julen Sí, pero me hace gracia ponerle zapatos Para que los tenemos No tenéis respeto Perdona, que le digo Buscamos a dos soldados desaparecidos Toma, ir a ti ¿Guardas toda la nevera, ir a ti? Venga, pues quédanos y envuélvenos Muy bien ¿No? Sí ¿Me gusta? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Sí Más o menos ¿Ya? Sí ¿Lo estás consiguiendo mover? Arriba y abajo solo, ¿no? ¿Qué vas a probar tú? Vamos a ver Espérate, espérate un poquito No, ya No esperaremos en Aún tú te hará el yo-yo Sí Que yo tú fes muy útil Ahora vamos Sí, cuando las bebé también ibas a las silletas Mira Un helado, qué helaya Muy bien, Aymar Cada vez que salen pasando delante de la heladería Bueno, alguna noche que haga mucho calor Vendremos a comprar un heladito Lo que pasa es que aquí hay muchas zonas para decir Algún día Algún día el burger, algún día el McDonald's, algún día el helado La pizzería La pizzería Hay una tienda de juguetes por la que vamos a pasar también aquí mismo Esta A ver, los juguetes, ¿cuáles son los talleres? Hay un perro blanco Mira, los de Peppa, sí, ese A la Aya le gusta el perrito este Anda y ladra Y a Aymar le gusta el perrito También ese También ese ¿Ese también te gustan las motos? Ese también ¿Todos? Mira, yo ese ¿Tú ese? Ese El grande ¿Preparada? ¿Lista? ¡Ya! Muy bien, Laia ¡Hala, vamos! ¡Hola, Yulen! ¿Vamos, tesoro? Ya no vas tirado Ahora vas sentado como un mayor Y ya van las correas Pero bueno Muy bien, Amá Lo has conseguido Me veo súper grande, Yulen Con esos zapatones Has crecido así de golpe, tesoro Ha crecido tu nene Ya es un nene, ya no es un nene Ya no te lo puedes poner solo en tu pechico a dormir Yo veo como Aymar de grande Bueno, tampoco te pases, oye Pues yo creo que es casi de tu altura Bien, hombre Así, sí No Dice que Yulen es tan grande como tú Estás loca, Amá Mira, el edificio este Que no sé realmente qué es Yo soy ¿Qué? Castillo de Hogwarts ¿Quieres ir a ese castillo de Harry Potter? ¡Yo también! Sí Yo es que no Yo nunca he leído Harry Potter Pues que es muy mayor Ya Pues entonces ¿por qué me ha visto un libro de Harry Potter? Era grande, Amá Amá se ha leído ¿Tú también quieres aprender magia? Yo también Yo también ¿Todos quieren aprender magia? Sí ¡Sándwich! Hola, Yulen ¿Tú también quieres un sándwich? Hijo, míralo ¿Qué haces con la boquita? También masticas ¡Qué bella! ¡Que me come a mí! ¡Mira! ¿Qué pasa? No, para ti todo, ¿vale? Muchas gracias ¿Te daba? Me daba un trozo ¡Ay! ¡Ay! Vomitico ¡Ay, madre! Ríete un poco, chico ¡Cochino! Que le has manchado todo Te has manchado todo Y has manchado a la madre Te has manchado tú La camiseta y el pantalón nuevo Que no te lo comas que es mío ¿Qué tal va ese sándwich? Ya estamos Otra vez La silleta vacía Porque la mamá Tiene que llevar al bebis encima A ver, Yulen Yulen ¿Pero tú ibas en la silleta? No Es una prolongación de mi cuerpo Ay, claro ¿Ese bolsa hay que vaciar? A ver No Así No, pero No, pero No, pero No, pero No, pero No ¿Y cómo te vas a comprar todo eso? Yo Tú tienes dinero No Entonces, ¿cómo lo vas a pagar? Amá Pero mamá no tiene para ti Sí Yo no tengo dinero, Slaya Pero Natasí Pero yo no te voy a contar esas cosas Porque ya tienes en casa bolsos y gafas Me ponen Ah, no, no, no Así Pila Soles Pero así Amá, ¿pero qué haces piso? Pero es que no necesitas esas cosas porque en casa ya tienes más gafas y más bolsos Tienes que dejarlos en la tienda ahí No Laya, hay que dejar esas gafas de sol No Y ese bolso también hay que dejarlo Que no Y lo que hay dentro del bolso que lo estás llenando de cosas que te he visto Laya, ¿y con qué vas a pagar ese bolso? Y tú, Irati, ¿qué tienes aquí? Amá Pero Amá no tiene dinero ¿Te gusta eso? Sí Solo eso Laya, pero tú ya tienes zapatos ¿Ya? Sí, mira ¿Y esos que llevas puestos? Pero quiero esas Pero yo no puedo comprar tantas cosas, Laya Yo ¿Y dónde tienes tú dineros? En casa de la noche ¿En casa de la noche? Sí, porque no he perdido Bueno, vamos a dejar ¿Se te han perdido los dineros? A ver, ¿puedo mirar un poco? No Esos son muchas chicas Nada No, 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 no ¿Y no puedo mirarlo? No Yo azul ¿Yo azul? Sí, porque soy azul ¿Porque soy chico? Sí Luego tú lo negocias con ella Laya, corazón Es que estás muy preciosa Pero no te hacen falta esas gafas Para estar tan preciosa Sí No, porque en casa tienes más bonitas No, no No puedo Dame, dame Vamos a dejarlo en su sitio No 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 No, no No puedo No puedo No puedo No puedo escondido. ¿Y dónde está Irati? Están huyendo porque no les dejas comprar. ¡Qué falla! Venga, vamos. A ver, qué pijamala ya. Carlos García. Mucha vecina y buen bailarín. ¿Y dónde va ese niño? La croquetilla. La croqueta. ¡Cascale 5! ¡Cascale 5! Pero que no te he hecho todavía. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Hay más? No tiene ni nada. Quiero el mamón ocupado de pan. A ver, Julen. La fritas de sol. ¡Ahora es un millonario! ¿Qué solo estoy jugando? ¿Qué solo estoy jugando? ¿Qué solo me pijó? ¿Ya estáis preparados para cenar? Sí ¿Y qué vais a cenar? Para el aso ¿Qué te hace la mamá? Ahora os he visto cosa más buena Cosa más buena del mundo mundial El Yulen Sí, Laya, ¿verdad? Uy, salud, Yulen, salud Aymar ¿Me miras tú, Aymar, corazón? ¿Qué quieres, gazpacho? ¿Le das un poquito de tu gazpacho, Laya? ¡Ay, qué mirada! No, menos menos Pero mucho menos, Laya No, 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 que no, no, que no, que no tome esto ¿Por qué? Pero qué buena, porque es muy chiquitín para esto que lleva pimiento ¿Pero has visto cómo le va a dar? Sí Pero a mí no Porque tú eres muy mayor Sí Pero Lule y Chichitín Vamos por Letra Lule Luego nuestros hermanos y el más chiquitín Pues entonces, luego tú y al cabo de una hora cenaré yo ¿Hemos comido qué? ¿Primero cenarás tú y al cabo de una hora yo? Estás un poco viejito No Es mayor pero no es viejo, ¿verdad? No Viejo no Muchas gracias, princesa Para bailar la banda Se necesita una poca legacia Bamba, bamba Bamba, bamba Oye, yo mucho grabo Yo mucho grabo Mucha barba ¿Me tengo que afeitar la barba? Sí Vale Fábrico Ahora que acaban de cenar los pequeñajos Ya a lavar los dientes Ya a dormir Les dejaremos un ratito muy cortito, muy cortito ver la televisión Y después ya Nosotros pues nos pondremos a cenar Ya tenemos la cena preparada La he dejado preparada esta mañana Y ratito de relax que me apetece Llevo tres días medio zombi Y estoy a dormir una, dos horas cada día Al final Sí que tengo energías Porque también me las contagian Estos niños Que están tan cargados de ánimo Pero Uf, me noto que no estoy al 100% Así que yo creo que Voy a coger la cama Voy a dormir a pierna suelta hoy Cucu Te está pellizcando No le dejes a este gamberrete Que te pellizque Au Ahora me pellizca a mí Niño Te has lavado los dientes Pero aquí me has manchado de pasta de dientes Mira la lama A verla ya No te has lavado Creo que te tienes que secar bien con la toalla Sí, no te has lavado con agua ¿Qué pasa por aquí? Mira, yo te he lavado con la toalla Ale, ya está en medio de ti Mira, pero ¿por qué están tristes? Porque no tienen mamá Ay, la has oído Ay, corazón Y tú entonces, ¿cómo estás? ¿Contenta? Ay, tesoro mío